Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, habíamos pensado para empezar así, entrar un poco en el tema, ver un vídeo, una de las partes de un vídeo bastante más largo, que os invitamos a que veáis encarecidamente, en inglés y francés, pero yo creo que se entiende muy bien, y es un trocito, bueno, unos minutos, para empezar a pensar en lo de cuarizando la escuela, ver un poco a la mamá de todo esto. Bueno. Vamos a leer Judith Butler porque es primero alguien que refleja sobre la identidad y las normas, y sobre una política de normas que no sea basada en una identidad estable, que no sea basada en una identidad éterna, que no presuppone una identidad. Lo que nos ofrece la obra de Judith Butler, son instrumentos para reflexionar sobre la evidencia perdida de las normas. El CIE ci Graciela Comentario ¿Puedo suscribirse a todo lo que el movimiento de las lesbianas y gaysa dice? ¿Puedo siempre salir como una persona de las lesbianas y gaysa antes de ser una mujer, o antes de ser un judío, o antes de ser un americano, o un ciudadano, o un filosofo? No, no es la única identidad. Entonces, estas son comunidades donde uno pertenece y no pertenece. Y parece que nos viajamos, yo viajamos. I was born in Cleveland, Ohio, into a Jewish family, and my parents were very engaged in politics and debate. And I was never very good in school. I was what they call a problem child, a disciplinary problem. And I would speak back to the teachers, and I would not follow the rules. I would skip class. I did terrible things. And yet, I was apparently smart in some way, but I didn't understand myself as smart. I understood myself as strategic. You know, one had to get through, one had to find one's way in the school, in the synagogue. And I didn't really like authority. My mother was called into the principal's office, the principal who runs the school when I was in fifth grade, I think, at probably the age of 11. And she was warned that I might become a criminal. And at that point, they told me that I couldn't go to the school anymore, to the Jewish education program anymore, unless I studied privately with the rabbi. So this was, for me, terrific, because I loved the rabbi. And, in fact, I skipped the class, my regular Hebrew class, in order to go into the sanctuary to listen to the rabbi speak. And the rabbi spoke about extraordinary things. His name was Daniel Silver, and he wrote a book on Moses. So when I was forced to have a tutorial with him, I was privately very happy. And he asked me what I wanted to study. And he was very suspicious of me, because I was this problem child. And I told him I wanted to know why Spinoza was excommunicated from the synagogue. I wanted to know whether German idealist philosophy was linked to the rise of Nazism. And I wanted to understand existential theology. And I was 14 years old. Now, okay, that's sort of my point of view. You could come back with another point of view. But that would be one way of answering the question. You would have to go into both texts and find the relevant passages. And that's your job, and that's something we're hoping you're able to do now, by virtue of having passed through this course in the way that you have. If you want to say, I find myself moved by what Rousseau says, that's great. Then you have to say why. So, I'm moved because I'm persuaded, because look at the way this is laid out. Because when I read this, this is what happens, and this is what convinces me, and this is the figure through which it works, and that figure works in the following way. And I'm moved too. And move, show me, so I can be moved like you. If this was the judgment day If this was the judgment day If this was the judgment day Then every soul would pray Every soul would pray One of these mornings Sometimes I feel lucky You're going to rise up to me Yeah, I'm sweet Lucky me Happy no pants day I could be in space right now Hey, no pants day Hey, happy no pants day No pants day No, no, no You need to leave right Because you're going to be on television And you're going to be in trouble And I'm going to tell your parents I mean, I'm old enough to be on television without pants on It's not a new accent What's it of? It's just itself Yes, I hope so Bye, bye And stay here ¡Everyone! Sexuality is particularly interesting here because we might think that to be a certain gender is to have a certain sexuality and that these two are linked in some way. But, of course, we know that they are not linked. You can certainly be a woman and be heterosexual, bisexual, lesbian, or no sexuality at all. Oui, c'est possible. C'est finalement peut-être raisonnable. It is a problem for our gender. It makes us anxious about our gender. So, for instance, I have friends who say, I would rather die than wear a dress. Some of them are men, some of them are women. I would rather die than wear pants. I would rather die than wear pants. One says that one plays with gender. En joue, en joue, la femme. En joue, en joue, l'homme. I would say, yes, it's true, en joue. But it's not always a simple question of jouissance. It is also a question of jouissance. Very often. I love my pants. I love my shoes. I love my dress. C'est une jouissance très fort, très, très magnifique. But sometimes also it is an anxiety, an anxiety, an angoisse, a fear, a fear of loss, a loss of place, a loss of identity. Right. So even when we have our identity and we play our identity, C'est assez en mon identité, je joue en mon identité, etc. Somewhere I know that it is possible to lose the identity. C'est toujours possible. 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 La idea era un poco abrir con este vídeo, porque, como decía Eva, pues para empezar una sesión queer, nos parecía que era casi obligado empezar con Judith Butler, y aparte que venía muy al caso todo lo que cuenta de su paso por la escuela y la academia. Y sí que antes de empezar, queríamos contextualizar un poco cómo surge esta sesión, o más bien por qué, ¿no? Bueno, también queremos agradecerle a Lucas que se haya hecho la excursión, que haya movido su agenda, porque nos interesaba mucho que estuviera aquí para contarnos todo el trabajo que él está desarrollando tanto en sus prácticas, como docente, como en la investigación. Y a las lindes que llevamos dándoles la brasa con esta sesión desde el año pasado, porque era un tema que nos interesaba mucho. Entonces, como decíamos, un poco la inquietud que nos lleva a esto era, sobre todo, la necesidad de plantear en un grupo como es las lindes, donde venimos gente de distintos contextos educativos, ¿no? Y desde distintas posiciones y ámbitos de educación más formal, otros no tanto, pues la necesidad de plantear esos temas que vemos que de forma recurrente siempre quedan como ocultos o invisibilizados y rara vez se ponen sobre la mesa, ¿no? Y discutimos sobre ellos y creemos que parte de esta invisibilización, además de toda la problemática que hay social para abordar ciertos temas en el aula, que es una de las cosas que nos gustaría charlar hoy aquí, también tienen que ver porque nos llevan a mirarnos a nosotras y a nosotros mismos y a cuestionarnos nuestra propia posición en el aula o en los espacios donde estamos ejerciendo ese papel, ¿no? de los adolescentes o de educadoras y educadores y a plantearnos, por un lado, qué estamos reproduciendo, qué estamos legitimando desde esas estructuras, pero también qué podemos transformar y qué podemos cambiar desde ahí. La idea es que, bueno, hemos traído unas preguntas para ir lanzando y os invitamos a abrir el debate casi desde ya, porque, bueno, la idea de este primer encuentro es, sobre todo, compartir opiniones, experiencias, prácticas, y también nos interesa mucho dificultades, ¿no? Qué pasa cuando ponemos en marcha ciertas cosas o cuando no lo hacemos, cómo nos sentimos y demás. Sí, entonces, las preguntas que las vamos a ir poniendo en un PowerPoint, más que nada para que aparezcan ahí, pero que las vamos a ir nombrando, pueden ser otras, o sea, las hemos... Son preguntas que nos hacíamos y era ello, nos hemos hecho muchas veces cuando salimos de un taller, cuando salimos con dolor de tripa porque ha pasado algo y no lo hemos sabido afrontar y son temas que yo creo que aparecen siempre en educación, ¿no? Que te topas con un momento difícil en el que ha habido un insulto, en el que has visto cómo la clase está posicionada de cierta forma y no has podido o no has sabido reaccionar. Entonces, son preguntas que nos hemos ido haciendo, pero digo que pueden ser otras, que si queréis que sean otras, adelante, ¿no? Y son muy desde abajo, ¿no? Desde las primeras cuestiones que te dices, pero yo qué puedo aportar, qué ha pasado hoy, por qué, tal... Y luego ya sí que hay una pregunta que vais a ver que es más clara, que es qué prácticas se pueden poner en marcha y que ya ahí os invitamos, o sea, ahora os invitamos a que hablemos de las preguntas, pero sí que hay ya experiencias que hayáis puesto en marcha en algún momento. Si habéis hecho algo, y ahí entra también Lucas con su experiencia y quien tenga más, ¿no? Pero ya más, para que no nos vayamos ahora a esas prácticas y nos dejáramos el trabajo más de base, ¿no?, de las preguntas más básicas. Bueno, no sabemos si habéis tenido tiempo para ojear todo el material que os hemos pasado. Aquí de nuevo agradecemos a Lucas, que ha sido ampliamente generoso con todos los artículos y demás que nos ha pasado. Y uno de los textos que hemos colgado, que eran simplemente dos o tres fragmentos, ¿no?, creo que al final se lo pusimos dos, sobre... más sobre teoría queer y qué supone llevar esa teoría queer a nuestra práctica educativa, pues sí que queríamos comenzar un poco hablando desde ahí, porque nos parecía que podía ser como un punto de partida para dialogar. Bueno, claro, antes hemos hablado de la mamá y yo ahora hablo de la abuela. John Jen es la abuela para mí de todo esto de la teoría queer. Os he traído un texto que os voy a ahorrar, pero que lo tenía aquí escrito en 1954, donde se preguntó... bueno, este trocito que he elegido más... Sí, pero tenía... se hacen las mismas preguntas casi que nos estamos haciendo nosotras. Este no se hace esas preguntas, pero venga, lo voy a leer, si me insistís. La aventura visible de cada hombre está compuesta de actos que quebrantan la ley. ¿Qué queda de cada vida? Su poema. A lo sumo un signo, el nombre tornado ejemplar. Que a su vez se borre en el nombre y el ejemplo, y que quede una idea de miseria infinita. Además de su consoladora y definitiva armonía, esta fórmula tiene un poder. Me completa en aquello que me compone. Así, recorrido por dos pies desnudos que levantan una polvareda miserable, si mi gloria no fuese esa polvareda, esa miseria, esos pies sangrantes, entonces qué, qué oro. Bueno, yo os lo dejo ahí, os invito a que leáis a Johnson. Y ya digo que escriben el 54 cosas como reapropiarse del insulto. Bueno, sí que está en relación con todas estas temáticas. No desde la escuela, pero aplicable. Sí, pero sí desde otras instituciones. Sí, también. Normativas, ¿no? Que están... ¿Por qué empezar con estos fragmentos? Pues porque creemos que ya están cuestionando de base muchas de las nociones que habitualmente se manejan sobre cuál es la figura del docente, de los educadores en la escuela. Y también sobre cuáles han sido nuestras experiencias como alumnado dentro de esos espacios. El primer texto nos gustaba especialmente en cuanto a que sabemos lo que la escuela como espacio también normalizador y reproductor de ciertos modelos e identidades hegemónicas nos ha hecho sentir a cada una y a cada uno. Entonces, bueno, esas promesas de las que ya hablaba que se ha hecho y cómo trasladarlas luego en tu vida adulta cuando tienes una posición medianamente de poder dentro de ese espacio y lo que puedes hacer nos parecía interesante para empezar a lanzar preguntas. Pero sobre todo de los otros dos textos nos interesaba rescatar esa idea, por un lado, de la situación, es decir, de cómo te sitúas, de quién eres tú dentro de ese espacio que es el aula o el espacio educativo en el que estés. Es decir, ese situarse y situarse con el cuerpo, ser cuerpo en ese espacio, cómo te están leyendo, cómo tú lees a los otros y qué pasa ahí. Ese acto político también de intervención enunciativa del que hablaban en el segundo fragmento, el de David Córdoba y lo que podemos hacer desde ahí. Y luego, sobre todo, la idea de implicación, ¿no? Que nos parecía fundamental empezar ya con la sesión poniendo sobre el tapete esa necesidad de implicarnos políticamente, puesto que ya lo estamos todo el rato, ¿no? Y ser conscientes de cuál es nuestra implicación y nuestro compromiso dentro de esos espacios educativos en los que nos movemos. Entonces, con esos fragmentos ahí como sobrevolando, pues un poco la pregunta motor que mueve toda la sesión es si necesitamos una escuela queer. Y a lo que invitamos en la sesión es a que discutamos, además de si la necesitamos, que evidentemente es una pregunta tramposa, porque por eso os hemos invitado. A ver quién nos dice que no, claro. Pero, bueno, que discutamos qué es esto y cómo lo podemos poner en marcha. Entonces, como comentaba Eva, vamos a empezar un poco, antes de irnos a esto, ¿no?, de ya que es la escuela queer y tal, pues a empezar un poco a replantearnos cuál es nuestro papel previo en esa escuela que tenemos ahora, ¿no?, y en la que estamos todas y todos de alguna forma o entrando o saliendo o permaneciendo en ella. Y la primera pregunta que os queríamos lanzar es esta. Por eso eran las presentaciones, porque así veíamos que todos erais profesores y no podíais negaros a contestar esta pregunta. ¿Desde dónde habláis cuando enseñáis? Si bien la posición de profe te confiere una autoridad más o menos discutida, porque resulta que, no sé, en el telediario de hoy los profes somos muy tontos y no sabemos preguntas de 12 años y cosas así, ¿no?, se nos confiere de automático una autoridad que es el conocimiento, son las normas, es el bienestar, ¿no? Y, en realidad, somos conscientes de dónde hablamos, supone un nivel de conciencia que va más allá de lo automático. Yo soy profe y tú, ¿no?, y entonces te echo de esta sala si quiero y te callas y lo que sea, sino quiénes somos las personas que enseñamos, ¿no? Y para mí la referencia, junto a las que habéis puesto, me imagino que si cada cual añadísemos una, pues tendríamos un pago de hoy de 36 páginas y no llegaríamos nunca a vuestras preguntas, pero para mí me faltaba a Dona Haraway, ¿no?, cuando está hablando de sujetos y todo en realidad esta pregunta, ¿desde dónde hablamos cuando hablamos, cuando trabajamos, cuando amamos, cuando enseñamos, cuando vamos por la calle, ¿no? O sea, y me parece que este nivel de conciencia, de autorreflexión, ¿no?, de ser un sujeto reflexivo en tu práctica laboral, tiene mucho que ver también con la agencia y tiene que ver mucho también con el cuidarse frente a, es que sé, las enfermedades profesionales, las típicas nuestras, el burnout, me enfadgo con los chavales, me percibo la escuela como un sujeto hostil, me enfadgo con los compañeros, lo que sea, ¿no? O sea, que probablemente, si esta pregunta entrase en la oposición, pues nos obligaran a pensar un poco sobre ella, quizás ganaríamos bastante de nuestro manejo de la vida cotidiana, ¿no?, como docentes, ¿no? O sea, que, no sé, me surge a mí, ¿eh? No, o sea, a mí lo que me sugiere también es que es un poco imposible ser totalmente consciente de, de decir, de dónde hablas, ¿no?, porque eso también supondría saber cómo repercutes en la gente o cómo puedes ser consciente de que tienes poder, de que tienes poder a quieres o no, de que le puedes enseñar otro tipo de referencias, pero no sé si es posible ser totalmente consciente de saber de dónde hablas. No sé, para mí no es una cuestión de conciencia total parcial a medio tiempo, a jornada terciaria, lo que sea, sino, a ver, yo cuando lo de cómo enseñar o qué hacemos cuando enseñamos sexualidad, lo que me encuentro es un montón de gente que le gustaría enseñar sobre sexualidad, pero que si tú le preguntas qué le gusta y qué le pone, se pone azul, luego verde, y luego ya a rayas y cuadros simultáneamente, ¿no? Entonces, si quiere hablar de la sexualidad en el aula y un chaval le va a decir tienes novio o tienes novia, se va a poner azul, con lo cual la conciencia de quizás hay cosas que no sé y podría aprender es la que te lleva a decir, hostia, aquí tengo un área de conocimiento que me falta o que yo previamente no he considerado como un área de conocimiento y quien dice la sexualidad dice la, no sé, imagínate, ahora vamos a hablar del reciclado y qué bonito y los medios, no, y medio ambiente y no sé qué, y luego tú no haces nada de esto, o sea, que ese nivel de conciencia sí te hace falta para enseñar y yo creo que, por ejemplo, el hábito de la sexualidad es un sitio súper delicado o de la educación emocional o de, no sé, la apreciación de la música o la pasión por las matemáticas, o sea, que yo creo que muchas de esas cosas nos atraviesan y es que a lo mejor no tenemos ni idea porque tú no has hecho ese trabajo, o sea, cómo voy a hablar yo de las emociones si soy un palo seco y viene un chaval y me dice, parece que estás enfadado y tú, y te lo comes, ¿no? O sea, que yo creo que quizás, a lo mejor nos puede servir esa pregunta para eso. Sí, para señalar precisamente muchos espacios que no se consideran de enseñanza y en los que hay una carencia absoluta de aprendizaje, que además es un bloqueo con respecto, porque además académicamente tampoco forman parte de los currículums, se supone que a lo mejor son cuestiones transversales en todo caso, en secundaria o en primaria, pero ya en la universidad ni te cuento, ni siquiera es transversal, pues son conocimientos, digamos, como mucho más cerrados o mucho más dirigidos, ¿no? No, un poco a mí lo que comentaba Lucas, que a lo mejor esa pregunta nos sirve para señalar precisamente no la posición desde la que enseñamos, sino todas las cosas que no necesariamente necesitamos aprender para poder luego enseñar y que, sin embargo, como se supone que no se demandan o que de alguna manera el conocimiento no pasa por ahí, de alguna manera tampoco están presentes o no están, pues bueno, muy... bueno, simplemente no están presentes, sean por obvias, ¿no? Y luego también esta cuestión de la... tanto del género como de la sexualidad, etcétera, en... también hay un planteamiento cuando se expone en la aula y es que entra dentro del ámbito de la subjetividad. Entonces, a mí esto me hace mucha gracia porque mientras que se supone que la materia que tú estás impartiendo forma parte del conocimiento objetivo... Sí, que es como limpio. ...del saber... es totalmente impoluto. Sí, uno es como sucio y desordenado y uno es como limpio y ordenado. Claro, es que eso es subjetivo, ¿no? Claro. Entonces, es también, o sea, hacer, digamos, también como apelar a una hibridación precisamente y a lo mejor, pues sí, lo que... ese conocimiento situado de Donna Haraway, pero también para desplazarlo, ¿no? Sí, sí. El ser cosiente desde donde hablas, no solamente desde donde hablas, sino también que proyectas, ¿no? Que es una cosa mucho distinta, ¿no? O que tiene que ver con el desde donde hablas, pero puede que estés proyectando algo o de lo que tampoco acabas de ser consciente de que reciben el resto, o sea, el resto de los estudiantes o los alumnos de... Había salido ya en las lindes con Bell Hooks todo este tema, ¿no? Sí, sí, sí. También ya lo habíamos hablado. Sí, sí. También es que los... o sea, es como si se nos pidiera y también demandáramos nosotros mismos que los profesores sean como una especie de carcasa, ¿no? De conocimiento, pero sin vida, ¿vale? Porque también si tú conviertes el espacio de la aula en un espacio vital al hilo de lo de Bell Hooks, pierdes el control. O sea, si saben demasiado de ti los alumnos, por ejemplo, imagínate, ¿no? Porque si nos metemos en determinados temas, igual es que hay que asumir una posición de igualdad pues contando, o sea, partiendo de la base de que tú has sido una... Hacen una determinada experiencia, eres una subjetividad que no es mejor que la suya, simplemente vas mayor, tienes más experiencia y en un sentido, ¿no? Y, no sé, yo lo que percibo es que en general tenemos una posición como de poca vida y que identificamos como demasiada vulnerabilidad, abrirnos demasiado. Y no digamos con adolescentes que son territorios ya conflictivos, ¿no? Como que, claro, a ellos también les cuesta como diferenciar... Mira, este ya me está contando su vida o algo de lo que se puede aprender, podemos decir. Pero yo creo que eso enlaza muy bien con lo que habéis apuntado de la implicación. En el momento en el que se establece un tipo de relación afectiva que no sea un fake de afectividad, sino que de verdad, según la serie de intercambios, se abre la puerta a que puedan desarrollarse otro tipo de relaciones que se miran con sospecha en un ámbito académico y yo creo que no solamente en secundaria, en la universidad. Entonces, todo el tema de lo políticamente correcto está, digamos, generando toda una jerarquización de las relaciones y también de lo que es aceptable como una implicación emocional de cara a esa relación alumnos-docentes. Y eso es, por ejemplo, yo creo que hay un cierto nivel de permisividad siempre y cuando se ve a nivel de grupo. En cuanto empieza a adquirir una forma más personalizada, empiezan a actuar, digamos, canales de censura, de control, incluso de autocensura dentro de lo que son las estructuras académicas. Entonces, nos estamos metiendo también en unos espacios que están muy codificados por, yo creo que también una concepción cultural de lo que es la mayoría de edad, la mayoría de edad en torno a lo afectivo, el dominio de la familia en torno a la decisión de referentes, como ahí la escuela sigue teniendo un papel, o la universidad o este tipo de instituciones, un papel peculiar, porque tenemos, yo creo que estamos asistiendo, no es de ahora, pero ahora todavía quizá más a esa lucha de definición de qué tiene que prevalecer. Si la influencia y la capacidad de decisión de los padres sobre la configuración de la identidad futura en todos los aspectos, incluido el emocional, afectivo, sexual de los hijos, o que la escuela incorpore otro tipo de referentes que también den lugar a unas opciones de libertad, de elección en ese sentido. Y eso está ahora ahí, es un momento crucial aquí en este contexto, acerca de hacia dónde va a derivar eso. Yo creo que ha habido unos años donde había un acercamiento a generar ese entendimiento de la escuela como un ámbito donde esas opciones de libertad tenían que aparecer, por lo menos mencionarse, hacerse visibles, y estamos derivando de nuevo a una ocultación por el mayor. Sí, yo recuerdo de hace unos meses, por ejemplo, un comentario de las escuelas estas de elite, ahora mismo públicas, que no se pueden tener novios y parejas ni enamoramientos, porque esto interfiere con el bachillerato de esta elección. O sea, una carta del director a los padres. Que tu niña no se te enamore. Desde el ámbito de lo no formal, cuando, en las experiencias que he tenido yo trabajando con menores, independientemente de que sean como muy niños, como más adolescentes o más jóvenes, pues en realidad he visto como de una manera muy fuerte, como ellos se colocan en el diálogo contigo. O sea, como te ven como un referente que es muy diferente al referente que tienen dentro de la escuela. Y se relacionan contigo de manera muy diferente. Te cuentan un montón de cosas más, te ven más cercana, la relación es mucho más vital de persona a persona. Y entonces me hace muchísimo... O sea, como que me pregunto mucho de... Jope, es que la escuela está tan encasillada, es tan rígida, es tan normativizada que... O sea, que cuando estás en el rol de alumna o de alumno, o sea, realmente no te puedes mover. O sea, cuando sales fuera es cuando te sientes más liberado y sí que puedes establecer una relación más personal con tu educador o con tu formador. Entonces ahí yo creo que es cuando se ve la diferencia, ¿no? Y cómo se sufre con esa dualidad, porque un educador de lo no formal puede tener menos autoridad o tal que un educador de lo formal, no. Es como todo lo que recubre, ¿no? Toda la estructura. Desde el momento en que pisas el pie en el colegio ya, tienes que comportar, tienes que hacer determinadas cosas, el profesor, tal. O sea, y eso es como muy difícil de destruirlo. Pero eso cala incluso en cómo hablan. No, yo es que en clase soy así y fuera de clase soy asa, ¿no? Como, no sé, a veces está hablando de la cárcel, la penitenciaría o... Claro, te dicen, no, yo en clase no hablo mucho porque... Y luego les ves en la puerta de cualquier sitio, bailan, cantan, se levantan, ¿sabes? Las pasas, pasas muchísimo porque encasillamos todo el ámbito de la escuela, la familia, los amigos, no sé, las actividades extras que puedes tener que forman parte de tu ocio, o sea, siendo adolescente. ¿Cómo cambia en cada uno de esos grupos? ¿Cómo son personas realmente diferentes? Porque, o sea, qué duro es ser adolescente y que todo esté tan encasillado y tan poco relacionado, pero en realidad está todo extremadamente relacionado, ¿no? ¿Cómo no somos capaces de verlo todo mucho más conectado? Bueno, pero eso no solo les pasa a los adolescentes, ¿no? Que según en qué espacio estemos somos otra y otro. O sea, que la identidad... Bueno, esto luego lo podemos charlar, ¿no? Cuando entremos más, pero que sea móvil, que esté en continuo desplazamiento. Yo también soy una aquí, con la cámara sobre todo. Seguro que si la cámara no estuviera sería otra aunque fuera este espacio. Seguro que si fuéramos cinco y no los que seamos sería otra. O sea, que constantemente el espacio está determinando quiénes somos y quiénes están ahí. Que yo ahí en la... o sea, me ha abusado mucho lo que tú comentabas, Marta, de cómo todo tiene que ver con qué es el aula. O sea, el debate que ahora mismo está, bueno, que desde hace unos años nos persigue también, es qué es el aula y qué tiene que ser el aula, ¿no? Y qué tenemos que ser quienes estamos allí. Como esa petición todo el rato de que te quedes fuera. O sea, que tú dejes todo fuera o... La cargaza de... Claro, lo que yo comentaba, ¿no? Que te dejes tú fuera cuando encima es absolutamente falso. Porque en todo lo que estás transmitiendo está... Y además bajo un supuesto falso de que dejar todo fuera es generar una situación apolítica cuando es tremenante político, tremenante normativo e ideológico, ¿no? Sí. Que es lo que a mí me resulta más incongruente de ese discurso. Que no es una... no es neutral en absoluto. Es convertirte en agente de reproducción de una serie de formas de entender la existencia en general, ¿no? El tipo de experiencias que tienes derecho a vivir, el tipo de... etcétera, etcétera. Que es justo la pregunta que ellas proponen. Sí, es verdad que cuando os preguntáis desde dónde hablamos yo he ido a lo súper literal. A pensar desde dónde me hablaban a mí cuando estaba en el cole. Se supone que yo ya no soy educadora. Yo creo que de aquella manera, ¿no? Pero pensaba en que a mí me hablaban desde encima de una tarima. Que ya estaba por encima de donde estaba yo. Desde detrás de una mesa, normalmente, con una bata puesta. Normalmente, cuando lo he pensado me he asustado porque he pensado... O sea, yo trabajo también detrás de una mesa y de veces... Bueno, no me la pongo, pero se supone que me tendría que poner la bata también. No, pero que yo creo que incluso esos elementos tan fortuitos aparentemente determinan muchísimo. Desde dónde hablas y en qué posición estás. Y que muchas veces intervenir esos elementos y modificarlos ya modifica mucho la dinámica. O sea, igual en contextos no formales... Yo no soy educadora, pero si he facilitado talleres alguna vez... No es lo mismo poner a la gente delante de una mesa desde donde tú hablas y que la gente esté sentada como en una clase... Que poner la clase en círculo y plantear las cosas de otra forma. O sea, yo me voy a ir a lo súper concreto, pero creo que es muy importante. Pues mi respuesta a la pregunta de si somos conscientes desde dónde hablamos cuando enseñamos es no. Lo que pasa es que lo que dice Pablo de lo que proyectamos... Yo que pertenezco a la primera escuela, es decir, es a la escuela a la que van los niños desde que tienen tres meses. Y en la que fundamentalmente se construye la identidad, ¿no? Porque son las primeras vivencias, las primeras experiencias, es de ahí desde donde se parte. Porque la identidad no surge de pronto, ¿no? En una edad determinada, sino que es algo que se va construyendo desde que uno nace. Incluso atrevería a decir que antes. Sobre lo que proyectamos nosotros sobre los niños, ¿no? Lo que decía Pablo, si qué proyectamos. Yo creo que no somos conscientes de desde dónde les hablamos ni de lo que proyectamos. Pero yo sí creo que ellos captan desde dónde les hablamos y lo que proyectamos. Por lo menos los míos. Bueno, digo los míos porque son los niños de cero a tres años. Son bastante más conscientes que los propios adultos de desde dónde les estamos hablando. Porque ellos captan fundamentalmente lo corporal, la expresión, las emociones. Cuanto menos lenguaje oral tienen, más funcionan con el cuerpo. Y ellos funcionan con, aprenden con el cuerpo entero, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que vosotros decís me encantan. Porque a mí la pedagogía es lo que más me gusta del mundo mundial. Y me encanta oíros hablar, pero por otro lado me pilla como lejos, ¿no? O sea, es decir, nosotros partimos de una realidad totalmente diferente. Es decir, partimos del niño. Es que no podemos partir de otra cosa. Y entonces las emociones están presentes al máximo. Y yo estoy encantada de haber descubierto esto que decís que se llama queer. Bueno, yo decía que es bueno. Y estoy encantada de que ya desde el 54, antes de que yo naciera, y yo tengo una pila de años, ya de estas cosas se hablaban, y yo lo he descubierto recientemente, porque a mí siempre me ha preocupado mucho la construcción de la identidad de los niños pequeños. De hecho, nosotros hacemos actividades que tienen relación con eso. Y decir, bueno, pues el nombre del niño, la foto del niño, el espejo dentro del aula, el cuaderno del niño. En fin, o sea, actividades que tienen que ver, los disfraces, nos pintamos la cara, el esquema corporal, o sea, todas estas cosas, ¿no? Pero la verdad, el descubrir esto me ha hecho pensar que efectivamente cada uno, cada persona tiene su identidad. O sea, lo de las categorías es terrible. Es verdad, nos encasilla de una manera impresionante, ¿no? Sobre todo a aquella gente que no se amolda de una manera total a lo que políticamente está imperando, ¿no? Y fijaros, yo siempre había pensado, o sea, había partido siempre del respeto al niño para que él construya su identidad, porque evidentemente es él quien construye su identidad. Nosotros proyectamos, nosotros estamos ahí, pero es el propio niño el que construye. Y no se sabe cómo, porque es casi mágico, ¿no? De dónde coge, cómo la mente va elaborando y cómo uno va formando un autoconcepto de sí mismo y cómo, bueno, en la relación con los demás todo eso se va configurando. Y puede ser que sea algo que te dé mucha satisfacción o puede ser algo que te haga sentir que estás fuera de sitio. Entonces, descubrir esto para mí ha sido muy interesante porque, entonces, como que se me ha abierto una puerta y he dicho, claro, es que cada persona tiene su propia identidad. Lo de las categorías nos vale a un porcentaje de la población, que nos adaptamos con mucha tranquilidad a eso, ¿no? Y no nos crea ningún problema. Sin embargo, hay gente a la que esto no es así. En ese proceso de construcción de las identidades, ¿no? Tú decías, pues hay quien se amolda con más dificultad a ellas o no. Y hay quienes tampoco creo que sea así. Lo que creo es que hay una exigencia social para que te amoldes a esas identidades hegemónicas. Y por eso pasamos todas y todos. Solo que hay posiciones que son más privilegiadas y otras menos. Entonces, que me preocupa un poco que siempre se ponga el foco en ciertos casos, que es como quien tiene el problema con la identidad, cuando todo ese proceso identitario es un proceso de normalización, de exclusión constante, en donde se te obliga y tú mismo estás diciendo lo que tú no eres frente a lo que eres, que ese proceso vuelva lo mismo, es poroso, es móvil, tiene que ver con las normativas sociales, con quiénes están contigo y quiénes te están socializando dentro de esas normativas. Entonces, que lo veo todo mucho más complejo y no solo aplicable a ciertas personas o ciertos casos, sino que en ese proceso estamos todos. La escuela infantil de la Comunidad de Madrid, desde el año 80 y tantos para acá hasta hace poco, ha sido un proyecto muy sensible a este tipo de... a trabajar desde el niño, a trabajar con mucho respeto a las necesidades de los niños y mucho respeto a las diferencias y potenciando mucho la identidad y la construcción de la identidad de cada uno. De hecho, hay materiales. Yo creo que la escuela infantil es mucho más sensible a eso de lo que lo es la primaria y, por supuesto, la secundaria y el resto. Entonces, sí, aún así yo creo que no es... Vamos, a años luz de tener algo claro sobre esto, ¿no? Pero aún así yo creo que sí que se es sensible a esos temas. Otra cosa es la formación del personal, ¿vale? Es que, claro, para llegar de verdad a ser conscientes plenamente de lo que estamos proyectando, ni aún habiendo hecho un psicoanálisis de estos brutal, ¿no? O sea, llegaríamos del todo, ¿no? O sea, yo sí creo que los educadores deberíamos tener la mejor formación. Bueno, sí lo creo, porque si no podemos estar plenamente formados, por lo menos lo que tú dices, el cuestionarnos qué es lo que sé, qué es lo que no sé. Si no lo sé, bueno, pues no... Voy a ser flexible con este planteamiento. Lo que estoy oyendo o me están diciendo me aporta, ¿no? Soy yo el que tiene el saber y el otro el que no tiene nada, ¿no? Es que yo creo que desde pequeños nos han enseñado a ocultar sentimientos y falsearlos. Yo creo que ahí está el gran problema, que cuando llegamos adultos también enseñamos nosotros eso. Ahí se producen bloqueos en la comunicación y bloqueos personales, por supuesto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Muchas veces cuando las personas nos quieren aportar algo y no pueden, es porque hay bloqueos, porque no saben o no pueden expresar sus sentimientos. Y ahora eso es lo que quería aportar. Yo creo que se nota muchísimo con cómo has empezado tú. En el sentido de que ocurre muchas veces que a lo mejor no somos conscientes de que estamos proyectando un tipo de... Que estamos explicando cómo somos o estamos proyectando los sentimientos, pero ellos sí son receptivos. Entonces te encuentras con que vienen a contarte problemas de los que tú no has preguntado, ¿no? O sea, que hay algunos que saben identificar perfectamente con quién pueden tratar determinadas cuestiones. Porque a lo mejor tú no, ni siquiera es una cuestión a veces voluntaria, sino que tú o un compañero o una compañera sí sabe proyectar o sabe comunicar que están atravesados por sus deseos, sus sentimientos, sus pasiones, etcétera, que eso tiene una comunicación de vuelta por parte de los demás. En general, de los alumnos también. Entonces creo que yo siempre he pensado que una de las cosas que para mí determina los educadores que a mí me han marcado a lo largo de la vida es que me han enseñado mucho más que una materia. Y eso tiene que ver con los sentimientos y con la capacidad de comunicarlos. No solamente a través de la palabra, sino a través del cuerpo. Y claro, eso es difícil de enseñar. Quiero decir que es importante de cara a la formación de un educador, pero también es algo en lo que tenemos poca experiencia. En económica es lo que les llaman valor añadido. Que es difícil de enseñar, pero se puede aprender. Hay que decir que depende de la voluntad. O sea, que ese problema que tú comentabas de la infantil, primaria, secundaria, universidad, o sea, podemos ir subiendo, formal, no formal, se me da igual, es un problema de detectar tus propias carencias a nivel de experiencia, a nivel de profesionalidad, etc. y suplirles. O sea, es verdad, porque muchas veces... O sea, esto de los que llevamos unos añitos en la educación, pues te vas encontrando en el camino, momentos, es decir, ¿cómo abordo esto? Y tienes que aprender a abordarlo. O sea, porque esto es... O sea, yo, un poco en respuesta a la primera pregunta, yo sí creo que hay una diferencia radical entre entender tu posición como educador desde la complejidad... O sea, yo creo que es muy diferente hablar desde la certeza, que desde... El mundo es un lugar complejo, y el conocimiento es un lugar complejo, y tiene que ver, pues eso, con los deseos, con... Esto no es aprender desde el libro chicos y chicas, sino, pues eso, que queremos aprender... No sé, yo cada vez, además, me veo a mí mismo respondiendo las preguntas de una forma más abierta, con lo cual se quedan con una cara más como de... Pero, chaval, ¿dónde estabas aquí para decir, no? Esto es así. Y bueno, pues no, o no lo sé. No lo sé. Me lo tengo que mirar. No, es verdad. O sea, creo que sé menos, pero quiero pensar que voy sabiendo más, pues eso, cómo relacionarme, ¿no? O sea, cómo estar vivo ahí dentro del aula, que también se puede, ¿no? Sí, lo que yo quería decir... Caja totalmente con eso, porque la pregunta está formulada, porque ya no está en pantalla. Somos... ¿cómo era? Somos conscientes desde dónde hablamos cuando enseñamos. Claro, somos conscientes de dónde... Habéis contestado, no, o tal, pero que creo que esa complejidad a la que tú habloes tiene que incluir ese aspecto de esa complejidad, que nunca vamos a ser plenamente conscientes de dónde hablamos, ni tampoco vamos a ser plenamente conscientes de dónde aprendemos, cuando es nuestra posición en esa constelación, y tiene que ser una parte de ese recurso subterráneo de esa constelación de enseñanza queer, o creo, esa parte de esa complejidad.